Voy a arrancar Por carretera gano el par Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro pongo en Aguas calientes y su feria de San Marcos ¡Adiós paisanos! Estuve en pie en Veracruz Pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier Voy a morelos y a guerreros, hoy yo ver De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reinoza Alguien me espera En Toluca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tepic Alguien me espera En Huentitán La carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera gano el pan Soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Guajaca, Chapa, Tabaco, Carpeche y Quintararrón ¡Ay, hijo de Jesús!